Regresa el Gran Parade de Gala. 13 Costa Rica Televisión y Canal UCR te traen todo el color y sabor de esta fiesta. Este viernes 31 de agosto de 1 a 4 de la tarde. Y a partir de las 7 de la noche, sumate a la transmisión del Consejo de Gobierno en vivo. Celebra esta fiesta de legado y tradición con 13 Costa Rica Televisión y Canal UCR. Te invita el Colegio Universitario de Limón. Te invita el Colegio Universitario de Limón.